La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Gonzalo Hermida Buenas noches La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días No se han ido las ganas de verte No se acaban las horas sin ti No se acaban las noches que te vi Solo tú, tu recuerdo en mi alma Solo faltas tú mirarte y tenerte Sentir mi presente, tenerte y suerte Solo tú, solo tú Solo tú, tu recuerdo en mi vida Solo faltas tú besarte y quererte Sentir mi presente, tenerte y suerte Solo tú, tu recuerdo en mi vida Segurando en mi vida Segurando en mi vida La mentira no tiene en verdad El dolor No escucha la verdad Solo tú, tu recuerdo en mi vida Solo faltas tú mirarte y quererte Sentir mi presente, tenerte y suerte Solo tú, solo tú, mi infinita sonrisa Solo faltas tú, pensarte y quererte Sentir mi presente, de frente a mi suerte Sentir mi presente, de frente a mi suerte Sentir mi presente, de frente a mi suerte Solo tú, solo tú, noせて Sentir mi presente Sentir mi presente, de frente a mi suerte Sentir mi presente Sentir mi presente, de frente a mi suerte